¿Qué tal? Muy buenas noches, quédate con nosotros porque comenzamos aquí en Levas con la mejor información. Dame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, El? Buenas noches, como siempre un placer trabajar contigo. Y bueno, pues vámonos, al no parpadez, arrancamos. A nueve días del arranque del Mundial, la estrella del Real Madrid y de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, habló en exclusiva con Televisa Deportes sobre su película Hombre de Fe, que ya está en cartelera, y además aprovechó para dar su punto de vista acerca de la selección mexicana. Javier Rojas nos tiene el reporte. Con la llegada de seis refuerzos, hay optimismo en Cruz Azul por cambiar los resultados de los últimos años y al fin poderle dar una alegría a su afición. Bueno, ya es un buen comienzo. Hasta la prensa se puso de buenas. Así es, muchos coinciden en que la máquina va a tener un buen torneo y Badir Bermúdez nos tiene la nota. Canelo y Golovkin rompen negociaciones. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y regresando del corte, te lo cuento. ¿Y tú? ¿A quién le vas?